¡Envímanos a inmigrantes! Con las suelas de sus zapatos gastadas, descalzos y deshidratados, están llegando migrantes centroamericanos que protagonizan un viacrucis con apoyo de la ONG Pueblos Sin Fronteras, quienes desde antes de Semana Santa salieron de Guatemala y actualmente están atravesando México buscando llegar a Norteamérica. Sore Elizabeth Rangel, una religiosa de la Orden de San José y dirigente del albergue de Canal Guadalupano, reporta cómo fueron atendidos estos caminantes. La sequía y la falta de oportunidades y el testimonio desgarrador de cómo lo perdieron todo producto de la violencia, suelen ser las razones de la salida de cientos de centroamericanos que arriesgan sus vidas en el viacrucis, caminando kilómetros y saltando al tren con el riesgo de quedar mutilados o morir en el intento. Los malos salarios en los países, el cambio climático y yo creo que poder resolver este tema de la migración o por lo menos abonar a que no se den estas condiciones, pues es de veras que las empresas, que haya fuentes de trabajo en los países y que sigamos cuidando el medio ambiente, ¿verdad? Porque muchos de los que vienen son campesinos y entonces al momento de haber un cambio climático, pues también al momento de sembrar y querer cosechar, pues las semillas se les ha hecho perder porque la lluvia no es vieja. Entonces yo creo que sí sería importante tocar como cuáles son las causas de esta salida de estas personas, ¿verdad? Claro. Pues ojalá que toda la ciudadanía podamos colaborar en esta realidad. Desde el 25 de marzo están caminando, diferentes organizaciones también están pidiendo agua, alimentos, ropa y calzados para atender a los migrantes que siguen avanzando hacia el norte. El albergue de Canal Guadalupano lleva décadas recibiendo migrantes y a diario registra el paso de decenas de ellos que buscan llegar a las vías de la bestia, el tren de carga al que se suben buscando alcanzar el sueño americano.